Postúlate para las becas de fomento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 2020, fecha de cierre 28 de julio de 2020. Beca para el reconocimiento de los oficios o actividades productivas tradicionales en Bogotá. Tiene como objetivo promover el reconocimiento y la divulgación de oficios y actividades productivas que son referentes de memoria e identidad para la ciudad a nivel local, barrial o vecinal y que continúan vigentes en la actualidad. Beca Las rutas de los alimentos en Bogotá. Busca fomentar el desarrollo de iniciativas para documentar de maneras creativas e innovadoras los itinerarios de los alimentos en Bogotá, visibilizando los retos y dificultades que se afrontan desde los saberes y prácticas culturales asociadas al patrimonio rural, agroalimentario y al comercio tradicional. Beca para el reconocimiento del patrimonio cultural de sectores sociales. Esta beca busca promover el desarrollo de iniciativas para la indagación, registro y activación del patrimonio cultural de sectores sociales, con énfasis en la documentación y visibilización de estrategias que propendan por la conectividad entre sujetos y comunidades. Beca para el fortalecimiento de la dimensión digital de los museos en Bogotá. Esta beca fue creada con el ánimo de apoyar a las instituciones museales en los procesos de uso de las tecnologías que respondan a las limitaciones impuestas por la actual emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Su objetivo es incentivar la creación de proyectos museográficos entre y con comunidades. Los proyectos se deben centrar en la exploración de la relación de las comunidades con el patrimonio cultural inmaterial y material y con el patrimonio natural y deben aportar propositivamente a la superación de los impactos producidos por el coronavirus en el tejido social. Para más información y detalles entra a www.idpc.gov.co. También puedes ver el video paso a paso para inscribirte al Programa Distrital de Estímulos 2020 en nuestro canal de YouTube. Postúlate y no pierdas esta oportunidad. Gracias.